Gracias a Luis el Gallo por traer sonrisa por juguete. La UDC inicia el reparto masivo de juguetes dándole continuidad al programa Sonrisas por Juguetes en el sector La Ciénaga por motivo del Día de los Santos Reyes Magos. El presidente del partido Unión Demócrata Cristiana, UDC, Luisa Costa Moreta el Gallo, inició el programa Sonrisas por Juguetes a Miles de Niños y Niñas del País. La jornada que durará 7 días inició este 6 de enero en la Escolita Sonrisa Familiar en el barrio La Ciénaga, donde cientos de niños recibieron con emoción sus juguetes y recordándole a cada dominicano que sin tradición no hay nación. La Ciencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!